Morelia, no Team X. Guión Tigres de la OAN regresó al triunfo en el torneo de la Liga 1010. Venció a 2-0 a Morelia, manteniéndose en puestos de liguilla. El fensa brasileño Junino, de penal al 58, y el delantero ecuatoriano Ener Valencia, al 68, fueron los artífices de la victoria para el equipo universitario. Monarca sufrió la expulsión del ecuatoriano Gabriela Chiller al 22, tras una acción revisada por el VAR. Con esta victoria, los felinos volvieron a ganar, luego de tres cotejos de Liga 1010 sin hacerlo, llegando a 23 unidades. Los michoacanos vieron cortada una racha positiva de tres victorias en fila, y se estancaron con 22 puntos. Tigres viene de menos a más en la fase regular, y esta noche volvió a responder a las expectativas, aunque tal vez su funcionamiento todavía quede a deber por el potencial que tiene en su plantel, aado a que hoy el arbitraje le benefició. La acción es los de casa eran un poco más que su rival en el estadio Morelos hasta que Chiller cometió una plancha sobre Javier Aquino para ver la tarjeta roja una vez que se requirió del VAR, la primera expulsión en el fútbol mexicano gracias al video arbitraje. No obstante, eso no hizo muy superior a Tigres sobre Monarcas, que sacó la casta con un hombre menos, y ante su afición dejó ir dos claras ocasiones de gol por conducto del paraguayo Carlos Ferreira y de Rodolfo Vilchis. En el segundo lapso, el estratega brasileño Ricardo Tuca Ferretti tuvo que hacer modificaciones a la ofensiva, y le funcionaron los cambios con el colombiano Julián Quiñones y el ecuatoriano Ener Valencia. Julián Quiñones sintió el contacto del chileno Sebastián Vegas para caer dentro del área de Monarcas, y el árbitro Jorge Antonio Pérez decidió marcar penal sin revisar el VAR, tecnología que posiblemente lo hubiera hecho cambiar de parecer. Sin modificar la decisión Junín ejecutó desde los 11 pasos para hacer el 1-0. Después el propio Quiñones mandó paso a Ener Valencia, quien a velocidad y con buen quiebre se llevó a Carlos Guzmán para quedar de frente al portero Sebastián Sosa y no perdonar, un 2-0 a favor de un Tigres sin que se exigiera al máximo. Morelia trató de cerrar con dignidad. De descontar en el marcador a sabiendas que la diferencia de goles al final de la fase regular, puede ser vital para colarse a la fiesta grande, pero no lo consiguió. Mientras que Tigres, si bien lleva un paso irregular, tuvo un avance importante para la liguilla, donde sin duda será un rival de cuidado, y candidato al título por el portento de plantel que posee. ¡Suscríbete al canal!